Muy buenas, Atractor, y bienvenido a esta centísima tercera reflexión. Soy Rayito, y esta es una Rayita Flexión. Bueno, me parezco fumador, soy un BD fumador. Te prometo que este no es el color real de mis dientes, pero bueno, los filtros maravillosos. Bueno, hoy voy a hablar como un pequeñín, porque si esto no lo estás viendo y solo lo estás escuchando, tengo cara de niño. Niño bueno, eso es. Niño bueno, calvo, pero niño bueno, a ti de cuentas. Bueno, todo eso que apareció por detrás tan extraño era Corsario, aunque ha vuelto a pasar por aquí. Bueno, entonces tenemos Carlos que nos dice, no sé si toqué fondo hace tres meses, lo que sí sé es que la vida me dio un toque para cambiar, y he hecho cambios en mis hábitos de vida, pero siento que no estoy haciendo lo suficiente por miedo o bloqueo. Vale, pues esto es algo muy común, el pensar, tener la mentalidad de que, pues sí, has tenido un revés, normalmente los golpes más duros son los que nos hacen espabilar a hostias, ¿vale? Pero un cambio de vida no es de la noche a la mañana. Un cambio de vida lleva un proceso, lleva una vida entera de nuevo. Entonces no creas realmente que o bien por miedo o bien por bloqueo te está costando cambiar. El cambio tiene que ser gradual, de hecho se dice que los hábitos hay que cambiarlos de uno en uno. Uno en uno significa que tú te pones uno ahora, igual tardas no 21 días, no una semana, no un mes, puedes tardar meses o un año en crear realmente un hábito en algo que forma parte de tu vida. Esto te lo dice alguien con mucha experiencia como yo, ¿ves? Que tengo unos siete años. Pero bueno, en siete años he podido cambiar un hábito, ¿vale? Bueno, forjarlo. El caso, que el hábito tienes que cambiar, uno, durante el tiempo necesario, el tiempo que te lleve poder cambiarlo, y una vez ese hábito ya formada parte de ti, ya realmente ni te darás cuenta de él, será algo que harás sin pensar, será algo que tu cuerpo o bien te pedirá, o bien si lo piensas dirás, ah, coño, si yo ya lo he hecho esto, pensaba que no lo había hecho, pero sí, lo he hecho. Y en ese momento es cuando tienes que ponerte el siguiente hábito. No te pongas dos hábitos, tres hábitos, cinco hábitos a la vez, porque, adivina qué, se van a ir los cinco a cagar, se van a ir los dos a cagar. Tienes que ponerte un hábito. Incorporarlo, que forme parte de tu rutina, que ya sea parte de ti, y entonces ponerte el segundo. Con lo cual, sentir que no estás haciendo lo suficiente, por miedo, por bloqueo, no es realidad, porque lo suficiente y lo máximo que puedes hacer es ir paso a paso, de uno en uno. Sea lo que fuere que te pasó, que como siempre no ponéis ningún tipo de explicación, y aquí uno tiene que ser adivino, va a haber algo que sea muy importante cambiar, ¿verdad? O sea, dentro de lo que cabe, supongamos que ha sido un problema de salud, supongamos que te has vuelto diabético y que ya no puedes tomar azúcar y te tienes que pinchar insulina, ¿no? Pues ese va a ser el cambio más importante. El resto no van a ser importantes. Tienes que hacer ese cambio que sí o sí o lo haces o te vas para el otro barrio. Y una vez ese cambio lo has hecho, supongamos que a partir de ahí ya cambias tu alimentación o te tienes que pinchar insulina y te recomiendo que también cambies tu alimentación. No sean hábitos distintos. Uno te lo tienes que hacer sí o sí, el otro es opcional, el comer mejor. Pero realmente ese es el cambio que tú tienes que hacer. Ese es el hábito real que tienes que hacer. Entonces te lo aplicas y cuando ese hábito ya forme parte de ti y hayas aprendido a comer mejor y comas mejor, etcétera, otro hábito puede ser empezar a hacer algo de deporte porque tener musculatura y tener un equilibrio de grasa, músculo adecuado te va a servir para que tu cuerpo gestione mejor esa diabetes, por así decirlo, esa salud, etcétera. O sea, así poco a poco ir cambiando, ir adecuando tus nuevos hábitos para que tu vida se prolongue más. Poco más. No lo estás haciendo, estás haciendo lo suficiente y de hecho solo tienes que hacer lo suficiente y ni miedo ni bloqueo, paciencia. Eso es lo que necesitas. Paciencia, confianza en lo que estás haciendo y constancia. ¿De acuerdo? Eso es todo. Mucho ánimo por hoy. Más energía. Mira que tengo los puños como mi cabeza casi. Mira, así sí. Como mi cabeza. ¡Oh my God! Y ya sabes, de los resultados no deseados de tus decisiones, espero que saques excelentes conclusiones. Hasta mañana. Adiós.